Así que, Cairo y Toni, nos vamos en el torrente de Gallino, América. Es el torrente de Gallino, América. En la loma de la ermita de San Carlos, fiesta del amigo Fidel Sánchez, celebrando su cumpleaños. Y para cantar a los parajeados del día de hoy, Aurelio de la Cruz, queda con ustedes, el tigrillo de la montaña, Porfirio Castillo. Porque así se canta en Panamá. ¡Guaila, comando! ¡Gracias! Oiga la morena linda, y mañana me vuelvo con ella. Yo me voy contigo, mi amor, por la mañanita. Yo me voy contigo, mi amor, de madrugadita. Hoy le canto a este señor Hoy le canto a este señor Con orgullo y coraje Por eso este verso traje Al amigo del folclor Oriundo del interior Que brilla como una luz Gracias a mi padre, Jesús Y hoy te quiero cantar Hoy te quieren homenajear Don Aurelio de la Cruz Hoy te quieren homenajear Don Aurelio de la Cruz Y hoy te quiero cantar ¡Muy ato, guitarra! Música Gitarita montañera, llévame a la montaña Música Con gran cariño y con fe Con gran cariño y con fe Poco le canto a los hombres Per usted por su renombre Un beso le cantaré Homenaje ya diré A que homenaje diré Y lo ilumina Jesús Claramente con sus amistades Lo acompaña Hoy la bendición lo maña Don Aurelio de la Cruz Baila, comarón, muchachos Música Baila, comarón, muchachos Música Aurelio, soy de Cocle Aurelio, soy de Cocle Hoy tu familia reunida Los homenajes se hacen vida Después de muertos, ¿pa' qué? Música Un hombre con sencillez Ustedes lo ven la pista Este notable artista Hoy le quita y lo aplauso Vamos a brindarle un aplauso Para Aurelio, el folclorista Música ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! Música ¡Vamos a brindar! Oiga, la mujer bonita Mi vida se fue con ella Música 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 Le dedico a este torrente Le dedico a este torrente Es donde el folclor encierra Es orgullo de esta tierra Y muy orgullosamente Música Música Ha sido aquí buena gente Por eso con gran cuidado Muchas cosas ha logrado Dentro de la sociedad Y pronto allá en Panamá Él será un diputado Música Baila, paparón, muchachos Música 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 Aurelio es inteligente Un hombre muy preparado Y eso queda demostrado De que usted Si tiene gente Música Música Un hombre sobresaliente Música Gracias a mi Padre Jesús Que con cariño Y sus Música Y con su familia unida De que Dios Me lo bendiga Don Aurelio de la Cruz Música 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 Guitarrita montañera Nos vamos A la montaña Música Solo le pido al Señor Solo le pido al Señor Cual si soy Un evangelio Música Música Y mientras que exista Aurelio jamás Morirá el folclor Música Música Con cariño Y con honor Es un hombre de gran fe Por eso le cantaré Y algo le quiero decir Un aplauso Voy a pedir pa' él Y que sea de pie Música Música Que bien Que bien Trabadores Nicanor Rodríguez Y Profirio Castillo En la fiesta De Fidel Sánchez En el loma De la ermita De San Carlos Tony Y Cairo Navarro Amerajado En la noche de hoy En la tarde y noche De Cantadera Aurelio de la Cruz Y señora Vamos a entrar Muchachos El tiempo Nos apre Mi hermano Pero vamos Para encima 100% garantizado Eso mismo No para los ven Held También Venga muchachos Hay Hayley Out